Juan Carlos Sepúlveda Bien amigos, seguimos con nuestra transmisión en directo en Provencial TV desde el Colegio San Gabriel de Arcángel, correcto? Y estamos acá con la señora Sepúlveda, cierto? Su nombre completo, por favor, para que quede. Hola, buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Sepúlveda delegado acá del Colegio San Gabriel de Arcángel Cuéntanos un poquito, ¿cómo se ha ido viviendo esta fiesta cívica acá en el Colegio? En realidad se ha llevado sin ningún inconveniente, de forma normal la gente ha venido, como eso es un solo voto no hemos tenido rápido, ha sido expedito y de verdad yo creo que va a ser un proceso rápido y tranquilo Se demora menos en cuanto al proceso Sí, obviamente se demora menos, así que las mesas se constituyeron temprano tenemos 14 mesas acá en este colegio y a las 6 se hace el cierre y después el conteo de votos ¿Se ha visto harta influencia de público de adultos mayores? Sí, así es, vota harta gente de la tercera edad y contamos con los medios para facilitar también el proceso a esas personas Perfecto, ¿y la juventud todavía no ha llegado, viene más tarde o están viniendo igual? No, en realidad el flujo de personas es variado viene de repente harta gente, poca gente pero ha votado bastante esperemos que se complete y venga la mayoría de la gente como es obligatorio el voto El sistema de seguridad nos decía que ha estado todo tranquilo no ha habido ningún inconveniente acá No, ha estado tranquilo, no ha habido ningún inconveniente tenemos la fuerza pública acá que nos está ayudando militares y carabineros en realidad bastante tranquilos Perfecto, pues entonces dejar invitado igual que la gente siga participando venga a participar de esta fiesta cívica que es muy importante y además que es obligatorio también Así es, como es obligatorio esperemos que venga el mayor número de gente posible para que se lleve a cabo de forma completa este proceso Así es, la idea de que la gente que está cerca que no arriesgue pagarse una multa porque hay gente que dice no, ¿para qué voy a ir? y finalmente termina pagando una multa que es sumamente alta claro, también es un proceso también con un costo adicional y por eso es mejor venir a votar y están todas las instancias acá Ya pues, muchas gracias por conversar con nosotros Bueno, que estén muy bien, muchas gracias a ustedes Bien pues, también, bueno, seguimos acá ustedes pueden apreciar entonces la cantidad de personas quienes están asistiendo a este establecimiento a su local de votación y pues lo que podemos apreciar entonces hay muchas personas de la tercera edad también personas en situación de discapacidad también quienes transitan a este lugar y vienen obviamente mucha gente a participar y a votar y esto es importante de que nos comenta entonces el señor Sepulveda que se está llevando con total normalidad y no hay problemas o que se haya presentado alguna dificultad algún problema en cuanto a algún accidente algún tema que pueda afectar por lo tanto que está también siempre Carabineros, está la Fuerza Armada del destacamento de Montaña Nº 17 de Los Ángeles también están trabajando fuertemente acá y esto es importante Voy a agradecer a todos nuestros patrocinadores que hacen posible esta transmisión en vivo y en directo en Provincial TV ¡Gracias! Música Seguimos transmitiendo en vivo y directo, acá hay una persona de la tercera edad que también viene a participar, a votar. Hola, ¿cómo está? Hola, disculpe. ¿Usted viene con su mamá? ¿Ella es su mamá? No, mi suegra. Ah, es su suegra. ¿Qué edad tiene su suegra? 84. 84 añitos, mire. Qué bueno, mira, aquí estamos. Y viene a votar entonces acá, ya. Y bueno, acá hay de todo, entonces, mire, acá tenemos una mascotita también que viene a participar en esta fiesta cívica, así que, mira, hola, mira, le gusta posar para la cámara. Qué bueno, ¿usted ya votaron ya? Sí, participaron ya. Qué bueno. ¿Usted también? Sí, los dos. ¿Qué le parece participar en esta fiesta cívica? Bueno, de partida es obligación, así que hay que cumplir. Si no viene, hay que arriesgarla. Sí, bueno, es la idea. La idea es colaborar. O sea, de una opción u otra, la idea es participar siempre. Oye, ¿cómo se llama su mascotita? Un minuto. Sí, usted tiene ahí, es parte de la familia, ¿cierto? Sí, aprecio que sea un pasto familiar. ¿Y tiene su agüita también? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Alfonso. Mira qué lindo su mascotita ahí. Qué bueno, pues. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos acá transmitiendo en vivo en directo en Provencial TV, desde el colegio San Gabriel de Arcángel. Hola, caballero, ¿cómo está? ¿Usted votó ya? Sí. Ay, qué bueno. ¿Cómo le fue? Bien. ¿Estás esperando a quién ahora? Ah, estoy esperando a una amiga que andaba conmigo. Ya, bueno, igual salió, aprovechó de salir a Polonía, pues. No, de una amiga no. De una amiga no. Ay, ya, ya. Ya, qué bueno, qué bueno. Bueno, este es Provencial TV, estamos transmitiendo en vivo en directo en Provencial TV, desde el colegio San Gabriel de Arcángel. Como ustedes han podido apreciar, hay el... La afluencia de público es bastante espirito, entonces la gente viene, participa. Ahí se va rápido, no se demora absolutamente nada, y no hay una congestión de gente, así que... Y lo rico también, que estamos acompañados de una nube bastante buena, ahí está, vamos a... Ahí está, ahí está la nube, que en realidad es una sombrilla, un protector ahí que evita que haya mucha calor, así que... Por lo tanto, la gente puede venir a participar, viene con toda tranquilidad, no puede estar sufriendo este fuerte calor, así que... Ahí estamos bajo, bajo, es como estar bajo techo. Así que, con la sombra de la nube, venimos a participar de esta fiesta cívica, acá en los diversos establecimientos de votación que... Se ha abierto en la ciudad de Los Ángeles, y hay harta gente que está ingresando, pero también hay mucha gente que va saliendo de forma inmediata. Es muy rápido lo que es el acceso y también la salida. Esto es Provincial TV, desde la ciudad de Los Ángeles, está transmitiendo en mi buen directo... Y acompañando también esta fiesta cívica, la que se está viviendo en la ciudad de Los Ángeles. Entonces, agradezco a todos nuestros patrocinadores que hacen posible esta transmisión en directo en Provincial TV... Y también con la compañía de muchos amigos quienes están participando en estas elecciones de este plebiscito 2023. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya llegamos entonces a nuestro móvil de Provincial TV, donde ya finalizamos entonces con esta transmisión en directo en lo que se ha venido viviendo acá en la ciudad de Los Ángeles. Agradecer a todos nuestros patrocinadores que siempre han hecho lo posible de poder que esta transmisión sea posible también. Y también acompañando, obviamente, lo que es este plebiscito 2023 desde la ciudad de Los Ángeles. También nos pueden seguir a través de nuestra plataforma de redes sociales y también a través de su cable preferido Provincial TV, como siempre, en el mismo lugar de la Nación.